Estamos de vuelta, Telma Aldana está conmigo aquí en el estudio. Dos casos son básicamente los que arman este entramado. Uno genera la orden de detención en su contra y el otro es en el que se apoyan precisamente para esa decisión. Estamos hablando de Bonilla. El caso de Bonilla es el que le da pie a la orden de detención, que es el actual decano de la Facultad de Derecho, que supuestamente cobró 20 mil quetzales mensuales por un curso de capacitación y dice el Ministerio Público que no se presentó a laburar. Y usted me dice que hay personas que pueden certificar que estuvo ahí. Claro, Fernando. Es un caso que de manera extraña está en reserva. Además es la otra cosa que está en reserva y no se sabe nada, ni de audiencia, ni de información, ni nada. No tengo idea. Lo que sé, porque lo he conversado con el decano Bonilla, es que él llegó a dar clases y que a juicio de él, el Ministerio Público, por instrucciones de la Fiscal General y del fiscal que corrió los fines de semana para armar e inventar un caso... Porque lo dijo él mismo. Tuvimos que correr el fin de semana. Claro. No entrevistó a las personas a quienes el decano le dio clases. Ese es el punto. ¿Cuántas personas son, más o menos? Pues serán alrededor de unas 60 personas. ¿60 personas pueden dar fe de que el decano les dio clases y que cumplió con su contrato? Por supuesto. ¿Y cómo no las vieron? Y si tenía que dar, no sé, por decir un número, 20 clases y dio 15, pues como que eso no es para que a mí me emitan una orden de captura. Es decir, si no dio 5 clases o no dio 10 clases... O sea, más del 60%, más del 70% de las clases las dio. Yo estimo que sí, pero eso lo tiene que decir él. Claro, claro, claro. Y lo tiene que acreditar él. Pero no va a emitir una orden de captura porque una persona dio 10 clases en lugar de dar 15. Ahora, además, ahí hay una diferencia entre una plaza fantasma y entre alguien quien cumplió. Claro. Si llegara a ser el caso, pues no. Y si hubieran investigado bien, hubieran encontrado unos correos de una asesora que estaba en mi despacho que pidió que le instalaran una oficina que le mandó programas para capacitación. ¿Cómo va a pedir alguien una oficina para una plaza fantasma? Es ridículo. Bueno, eso le digo, en mi país, en México, sí. Había oficinas vacías por plazas fantasma en alguna época. O sea, que eso no la vaya a sorprender porque esas cosas sí pasan. Créamelo, créamelo. En México pasaba. En mi conducta eso no puede pasar, Fernando. Bueno, no, es que, claro. Definitivamente no puede pasar. Yo que combatí al crimen organizado, yo que denuncié todas las plazas fantasmas del Congreso de la República, jamás, jamás hubiera sido capaz de hacer algo semejante. Y le vuelvo a decir lo que hace algunos meses le dije en un programa. Como aquí no hay debido proceso, como aquí no hay la posibilidad de demostrar lo que existe en Guatemala, que es el Pacto de Corruptos, yo invito a que el juez décimo venga acá y nos sometamos al polígrafo. Yo encantada de la vida. ¿Y usted se somete al polígrafo? Claro, que venga el juez décimo. Pero usted, si hace ese reto, va a mostrarlo bien. Claro. ¿Por qué no le dice a quién, al juez? Al juez décimo. ¿Qué quiere? Víctor Cruz. Víctor Cruz. Al fiscal del caso, que no sé cómo sea. Y a la fiscal general, que vengan acá. Consuelo Porras. Consuelo Porras. Y a encontrarlo, ¿no? Ah, pues por supuesto, ahora candidato a diputado. Y sería polígrafo para usted y para cada uno. Así es. Y nos sometemos a... Y me le deje estar ahí con cámara. Por favor, Fernando. Eso está mejor que Miami Challenge. Y entonces me quedo unos días aquí en Miami esperando ese momento de polígrafo. Ahí está, es un reto que lanza Telmandana, ¿no? Que ya va más allá en Miami Challenge. Polígrafo para todos. Y a ver quién está haciendo verdad y quién está haciendo verdad. Finalmente, porque me queda poco tiempo. Yo sé que usted, como se lo dije a Suri, y le hizo espacio para que lo hiciera. Yo sé que usted también quiere decir algo a los guatemaltecos que eran parte de su voto. ¿Su voto queda huérfano o lo va a endosar alguien usted? No queda huérfano. Porque Guatemala tiene conciencia. Guatemala es un país que ha pasado por momentos difíciles en su historia. ¿Te hablo de mi mamá? Pero que hay hombres y mujeres valientes. Hay hombres y mujeres comprometidos con esa sociedad democrática con la que soñamos todos. Yo sé que nadie quiere en Guatemala un ministro de gobernación represivo como es de Genjal. Un presidente de la república como Jimmy Morales, que es un payaso del pacto de corruptos. Ya no queremos eso en Guatemala. Y entonces mi mensaje para el pueblo guatemalteco es el tirano está de pie cuando el pueblo está de rodillas. O el pueblo se levanta o la pobreza del 60% va a llegar al 80%. Aquí la democracia ya la perdimos en las urnas. Oiga, pero para no confundirlo, ¿no? Porque luego el pueblo entiende diferente. Cuando usted y el pueblo se levanta, ¿a qué se refiere? Me refiero a que el pueblo luche por sus derechos. Luche por instituciones transparentes. Pero pacíficamente, ¿no? Claro. Luche desde los mecanismos democráticos por una vida mejor. Para que no haya tantos, tantas personas, tres millones de guatemaltecos viviendo en el extranjero. Entonces, no, no, o sea, a ver, le voy a preguntar así abiertamente. ¿Cuál es su gallo de los que quedan? El gallo es semilla. Sí, semilla es su gallo. Y de los presenciales no hay nadie así que le guiñe el ojo, que diga, bueno, pues no estoy yo, puede ser él o ella. Bueno, a mí me gusta Telma Cabrera. Telma Cabrera. Claro, es una mujer que ha tenido la valentía de enfrentarse al sistema misógino, donde hay corrupción. Y racista también, ¿no? Donde hay racismo. Por supuesto. Por supuesto, ella con valentía está lanzando su candidatura. Toda mi admiración para Telma Cabrera. Bueno, pues ahí está. Eso no quiere decir que endoce su voto presencial, pero es la que le parece que podría ser. Claro, no estoy endosando porque no tengo esa facultad. Sí estoy recalcando que los candidatos a diputados y alcaldes del movimiento CEMIA son la reserva moral que tiene Guatemala en este momento. Me quedo un minuto, porque le duele muchísimo no poder regresar a Guatemala. Claro. En Guatemala decimos cómo duele Guatemala. Y así es. A ver, pero igual estás sonriendo, ¿eh? Pues claro, porque tengo mi conciencia en paz. Yo sé que la historia en Guatemala me va a registrar como una persona que luchó, que antepuso la ley y que antepuso la fidelidad con la constitución política y con el pueblo de Guatemala. Guatemala es mi conciencia en paz lo que me da la paz interior. Tema, Aldana, muchísimas gracias por todas estas entrevistas desde que era fiscal hasta el día de hoy con un servidor. Yo valoro mucho esa claridad en momentos difíciles y en momentos no tan difíciles, pero siempre me dio la cara, siempre los. No así Gino y Morales que un día me dijo una cosa y después no quiso volver a hablar conmigo. No así Sandra Torres que no ha aceptado estar aquí. Y yo como periodista y todos los periodistas rescatamos eso. A veces hay enfrentamientos con nosotros, pero la gente que siempre da la cara a pesar de todo se tiene que reconocer y ustedes de eso. Mil gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Hago una pausa, hago una pausa, regreso entonces en un momentito.